El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos... Bienvenidos a Paso a Paso, un placer encontrarnos nuevamente frente a la pantalla. Ya padres, cuidadores, maestros, abuelos, todos quienes estamos rodeados de niños y encargados de su crianza, de su educación. Bienvenidos para una sesión más de tejer hogares, de hacer familias, de construir mejores parejas, mejores relaciones con nuestros hijos. Hoy en Paso a Paso. Bueno, ¿y qué más? Bien o qué. Estoy como asombrada con usted y sus gafas. Ah, es que tiene mucho que ver con el tema hoy. ¿Está viendo el futuro? Pues no sé si el futuro propiamente. Estas gafas tienen que ver con nuestro tema de hoy, que es cómo prepararnos para ser padres. Tiene que ver también con algo que se llama la fertilidad con conciencia. ¿Qué es la fertilidad con conciencia? Es cuando esa vocecita interior le dice a uno, haga la tarea ya que hoy es, hoy va a quedar. Para uno tener un hijo, para procrear, para buscar ese hijo que queremos, hay que prepararnos. Físicamente, psicológicamente, mentalmente, espiritualmente. Y estas gafas que tengo hoy, Moni, pues tienen que ver con nuestro tema, con nuestra invitada. Y son de este color, porque son para uno conectarse con su media naranja cuando quiere tener un hijo. Cuando está buscando el bebé. Hola a todos, buenas tardes. Qué rico tenerlos ahí. Es viernes, que ya de hecho es un motivo de sobra para que se respire una energía particular. Así no pasa nada especial, pues por lo menos a mí me pasa. Así no pasa nada especial, eso de que el cuerpo lo sabe es real, el cuerpo, la mente y todo. Pero ¿dónde es que el cuerpo aprende eso para llevar el mío? Porque el mío no ha aprendido, pues, cuando es que el mío es. No, si se siente algo distinto. Pero además de eso, tengo muchas expectativas con este tema de hoy. Porque sé que va a abrir las puertas de la esperanza de muchas familias que nos ven, que no solo nos ven, sino que me escriben, que tengo pruebas de ello, que quieren ser padres, que llevan mucho buscando un bebé y no lo han conseguido. Cuando les escribía de vuelta, que era como mi único recurso, mira, consulta el programa que hicimos sobre fertilidad, muchas me respondían, sí, ya lo vi, pero es que esos tratamientos son absolutamente costosos. O sea, ni siquiera podemos soñar con eso y realmente es que creo que muy poca parte de la población pueden costearse un tratamiento de esos y si lo hacen es a costa de todo. Es decir, listo, nos vamos para allá, pero vendemos muebles, nos cambiamos de estrato, hacemos cuantos sacrificios por realmente tener un tratamiento de fertilidad que nos permita soñar con la opción posibilidad de ser padres. Aún así, muchos, y esto cada vez es más frecuente, terminan los tratamientos de fertilidad hasta el final, o sea, dieron lo que podían, volvieron y se endeudaron, se empeñaron, llevaron esto hasta las últimas consecuencias y no consiguen quedar en embarazo. Pues hay algo desde el punto de vista energético, bloqueos inconscientes de la mente, el poder de la mente, que sea o pueda ser la causa de por qué hoy en día hay tantos problemas de infertilidad. Y por eso decía, me encanta este tema, porque va seguramente a abrir las puertas de la esperanza hacia un camino que aquí recorremos y que muchos de ustedes quieren empezar a recorrer, que es el de la paternidad, la maternidad y, por supuesto, la crianza de los hijos. Así que me llena el corazón, estoy realmente emocionada, tengo muchas expectativas, quiero saberlo todo, empezarlo a recomendar, a divulgar y este es el primer paso. Un tema muy interesante el que tenemos hoy, porque todos conocemos el protocolo de fertilidad, un protocolo clásico de fertilidad, las miradas, la atracción, la invitación a comer, la llevada al cine, la invitación a comer. Pero hoy vamos a hablar de otro protocolo de fertilidad, incluso mucho más efectivo. La línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, nos cuenten sus inquietudes, que seguro habrá muchas, sus experiencias, si de pronto han oído hablar del tema en alguna ocasión. Y para iniciar, nos vamos a conectar con nuestro video, que a propósito, yo quiero que lo vean con mucha atención, Moni, porque lo vi y es como para cambiar un poquito esa percepción de las mamás, muchas veces de los papás, que creen que todos los días o que muchos de sus días con sus hijos son terribles, son muy ajetreados, son supremamente estresantes, desde la perspectiva de la mamá. Pero si le preguntan al hijo. Esto definitivamente, o este video, como que le pone el sello a lo que aquí predicamos, o lo disfrutan, o lo padecen, pasa, igual pasa. Así es, lo que es un día normal, a veces aburrido, ajetreado, pero no, puede ser el mejor día para ellos. Quiere cambiar un poco la percepción. Me encanta el mensaje. Bueno, varias cosas antes de arrancar. Tenemos concurso en redes, solo para los que estuvieron atentos en redes, jamás lo anunciamos aquí, pues bien, hoy el privilegio era para ustedes. Mamá contigo, estaba anunciando taller de disciplina positiva, mañana, sábado, 24 de febrero, de 8 de la mañana, bueno, se me escapa, pero creo que es hasta mediodía. En el anuncio en redes estaban todos los horarios e hicimos ahí la aclaración de que por favor se inscribieran quienes realmente pudieran tener este espacio disponible para hacerlo. Tenemos para entregar dos cupos y al resto de quienes escribieron, hasta que se llenen los cupos, es decir, que se tienen que mover a escribir si definitivamente quieren, les van a dar el 30%. Como es un taller, no es una certificación, realmente no es tan costoso, pero se van a llenar de herramientas para criar estos hijos con firmeza y afecto. Así que, dos cupos que vamos a entregar, Leo, deme número del 1 al 51. Del 1 al 51. Del 1 al 51. 45. 45. La primera ganadora es Viviana M. Castaño. Aquí está, la primera ganadora que nos escribió por Instagram. Y otro número, déjalo ahí con los dados. ¿Del qué? 1 al 51. 16, 1 y 6. 1 y 6. Alejandra Alin. Estoy dando pues los arroba. Ya ahorita les escribimos para avisarles que ganaron, para que estén pendientes. Y los demás que nos escribieron, tienen el 30% para que contacten a través de la cuenta de arroba mamá contigo. Este descuento lo gestionen y asistan mañana al taller, que es toda la mañana, una mañana seguramente muy enriquecedora, muy rica, muy chévere. A mamá contigo muchas gracias, a los ganadores que lo disfruten, que se llenen de herramientas y que sigamos construyendo comunidad para criar los hijos en firmeza y amabilidad. Muy bien, nos metemos en este tema. Nos metemos literalmente en este tema que tenemos hoy, fertilidad con conciencia. Y nos vamos de una vez con nuestra vida real, en Paso a Paso. Hoy nos acompaña en nuestro set María Paula Restrepo. María Paula, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Díganla verdad, díganla verdad. Asustada, como si fuera el parto ya. Bien, tranquilos. Vamos a contar. María Paula es la mamá de Rafael, que Rafael tiene cinco meses de gestación. Así no se le vea. Sí, pero ahí está muy hermosa como la riquita. Sí, es por el vestido, el vestido. Ahí está Rafa. Pues bienvenida a Paso a Paso. Realmente este taller del que vamos a hablar hoy, de fertilidad con conciencia, es como relativamente nuevo. Está apenas llegando, la gente lo está conociendo, se están enterando de este tema. Lo tenemos aquí en primicia para Paso a Paso. Pero como nuestra vida real viene hace tiempos con esta doctora, digamos que fue una de las primeras víctimas. Y salió victoriosa. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por qué llegaste a esto? ¿Cómo decidieron ser padres? ¿Cómo empezaron un poco ansiosos con esa búsqueda? Sí, pues yo voy hace mucho donde Manu. Entonces decidimos ser papás. Entonces fui a una cita normal y le dije a Manu, pues ya queremos ser papás. Pero, obvio, es uno demasiado ansioso. Yo creo que la mayoría, pues como de las... Ahorita estabas diciendo, de los casos que no se pueden, pues como las mujeres caer en embarazo, es eso. ¿Asiedad? Es la ansiedad. A mí me decían, no, relájate cuando te relajes, ya, quedas. Y yo, me da una rabia. Yo decía, pero ¿por qué me dicen eso? Ajá. No lo logra. Exacto. Uno solo no lo logra. Entonces, de verdad, fui donde Manu, pues como a que me ayudara a eso, o sea, que me relajara un poquito, pues como que de verdad que fuera el momento perfecto. Entonces, eh... Además de la ansiedad, el desgaste que supone cada mes cuando a uno le llega el periodo y no logra y está en esa búsqueda y se vuelve, como decía Leo, hoy es día de hacer la tarea. Y eso es horrible. Y es una ansiedad compartida, porque pasa igual con la pareja. Ah, supongo. Sí, pues los dos, pues porque entonces digamos uno va a un ginecólogo y le dice, ay, asiste esas pruebas de ovulación. Y esas pruebas de ovulación yo creo que a uno también lo matan. Pues porque entonces ya sabe uno que Dios está ovulando y entonces hágale, porque es que hoy nos toca. Sí, 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 así es. Entonces, pues empezamos pues un trabajo así como a estar tranquilos, a ver pues qué pasaba. Entonces en ese tiempito, Manu pues me contó sobre el taller de fertilidad y fue lo máximo. Pues de verdad que se lo recomiendo a todas las mujeres o parejas que quieran pues como tener bebé, porque se conecta uno así con la parte más espiritual, mental, física, emocional. O sea, de verdad es una conexión con el cuerpo que yo jamás en la vida pues la había tenido. O sea, a uno le explican muchas cosas en el colegio y los que estudian medicina me imagino que saben muchas cosas. Pero cuando ya uno pues como entra con esa conexión interior es demasiado bacán. ¿Y qué fue eso que cambió en ti? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué te dijeron que hicieras? No, se empezó a sentir mareada. Sí, no, 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 yo no, no se va a decir, pero para generar esa conexión y esa tranquilidad que se dio para poderlo. No, en realidad pues bueno, fueron varios, pues fueron como cuatro meses pues antes de quedar en embarazo. De preparación. Dos meses antes pues empecé a hacer pues como el taller de fertilidad que me imagino que yo ahorita pues les voy a contar muy bien todo. Ahorita vamos a contar todos los detalles, no se preocupen. Entonces, pues empezamos Manu y yo así súper juiciosas, Manu pues en casita me contaba, ella lo acompaña a uno demasiado hermoso, entonces es pues como sacar un poquito de tiempo para que puedas hacer el taller, pues como ya es como uno a conciencia, decir como de verdad eso es lo que yo quiero y empecé pues como con cada módulo a desarrollarlo. Es un, me preguntabas pues que como empecé pues como con todo, es un trabajo hermoso, de verdad es un trabajo interno que uno hace absolutamente espectacular, te conectas con el útero, te conectas con tu matriz, o sea como con tus partes pues más íntimas para poder pues como tener pues como... Lograr esa disposición. Porque además Leo, pues desde el punto de vista médico y ahorita le vamos a preguntar a Manuela, pues obvio por eso, pero cuando uno llega a hacerse los exámenes, los chequeos, conscientemente quiero ser mamá, quiero ver que todo esté bien, bueno vamos a empezar esto como debe ser, y a uno le dicen, bueno si no quedan un año, entonces vuelve, pero un año para uno que quiere ser mamá es la eternidad, entonces pues en ese año uno como maneja, no es que deja la ansiedad, sí decirlo es muy fácil, pero uno como logra ese estado, es la pregunta que nos hacemos y pues ha aparecido entonces la manera de resolverlo, porque aún con, lo decía yo ahora con esos tratamientos de fertilidad, cuando esa ansiedad no desaparece, pues ni juntándolos afuera, eso funciona, entonces pues aquí, bienvenido sea, ha caído como en Gótica 7, ¿cierto? Vamos a la línea. Está Catalina con nosotros, 268-6033, mamá de Rosario y Amelia. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte Catalina. ¿Cuál es tu inquietud o qué nos quieres compartir? Bueno, no, compartir pues como la experiencia personal, mis dos hijas fueron dos hijas muy deseadas, ¿cierto? Buscadas y llegaron en el momento en que dijimos, nos rendimos, ¿cierto? Muchos medios, pues, para buscar la cierta infertilidad, como dicen, costosísimos, que eso fue lo que nos hizo, pues, como desistir, pues, de todo este proceso. En el momento en que, pues, yo creo en Dios, ¿cierto? Soy católica en el momento en que le entregamos todo a él y nos tranquilizamos y dijimos, pues, el tiempo lo dirá, vendrá en el momento en que Dios lo decida. Llegaron estas dos princesas y fue igual, o sea, el proceso de ambas fue igual. Amelia con tres años fue muy buscada durante un año, no lo lográbamos, con pastillas, ¿cierto? Que es como uno empieza, como todos estos procesos, llegar uno donde un especialista y encontrarse, pues, con un tratamiento costosísimo, dijimos, pues, o sea, tampoco nos da, ¿cierto? Y dejamos la idea ahí y a los dos meses llegó Amelia. Con Rosario fue igual, Rosario tiene ya 45 días, mes y medio más o menos, y fue igual. Desistimos, pues, de la idea, después de también año y medio de estar buscando el segundo hijo, y yo dije, pues, o sea, ya tuve un embarazo y fue, pues, sin tomar pastillas, pues, que ovulatorias ni nada de este tema, pues, el segundo vendrá igual, ¿cierto? Desistí de eso, de gastar tanto dinero, pues, y no le estaba poniendo cuidado a Amelia, mi primera hija, por estar pendiente de la segunda. Entonces, creo que fue el momento en que dijimos, no, nomás, pues, tiramos, pues, frescura, como dice uno, nos tranquilizamos y ya esperamos que pasara. Entonces, quería, pues, como contar eso. Yo creo que, pues, como, no sé si sea un consejo, pero es como experiencia personal. Yo creo que cuando uno le entrega esto a algo más supremo que uno, ¿cierto? Cuando uno interiormente, no sé si llenando vacíos o que se tranquiliza, yo creo que es el momento en que ellos llegan y será siempre el mejor. Catalina, pues, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, porque eso es justo lo que hablamos hoy. Lo que pasa es que quizá uno, conociendo esto de antemano, desde el momento en que uno dice, quiero ser padre o madre, pues, creo que se ahorraría toda esa angustia por las que la mayoría pasan antes de llegar a encontrar, digamos, una opción como la que hoy tenemos en paso a paso. Además, claro, de la desilusión profunda cuando uno llega con una ilusión enorme a un tratamiento de fertilidad y le dan el precio. Pues, sí, yo lo quiero, lo deseo con toda mi alma, pero no puedo, no puedo. O sea, no puedo. No hay otra manera. Pero volviendo aquí a la historia, ¿qué rol juega el papá en todo esto? No, el papá es un apoyo súper importante, porque igual, o sea, hay que sacarle tiempo, pues, como a las cosas, o las, pues, como a las meditaciones, bueno, a todo lo que hay que hacer. Y el papá, pues, por lo menos en mi caso, pues, Felipe, pues, mi esposo, ha sido un apoyo súper, pues, súper lindo. Tienes que hacer no sé qué, acuérdate de, pues, o sea, eso es fundamental. Pero en la práctica, ellos, nada. ¿Hasta cuando les toca actuar o durante el proceso, o durante el proceso, también hay ese acompañamiento, hacen los mismos rituales, la misma actividad? Al final, al final, al final, pues, que es ya como la parte espiritual, ya así nos toca a los dos unirnos demasiado, unir todas las puertas, para que ya puedan hacer, pues, ya, pues, como todo. ¿En qué parte, pues, ya vamos a entender un poco el lenguaje que vamos a conversar aquí? ¿En qué parte del taller, del proceso lograste llegar al embarazo o llegó Rafael? Al segundo, en el segundo módulo. ¿Qué se llama? Físico. Ya les dije que ya vamos a hablar un poco del lenguaje. Mental, perdón. No, primero físico, mental, emocional y espiritual. Ok. Y en los otros módulos, por supuesto, los disfrutaste un montón. Ya sabía que estaba Rafa ahí. Ya era una nota. Pero aún así lo terminaste, o sea, no era el objetivo final. Pues, o sea, yo en realidad, yo, yo, de verdad, me relajé tanto, que yo no me imaginé que yo fuera a estar en embarazo, pues, como en ese, pues, yo dije, no, fijo, terminó el taller y ya quedó en embarazo. Pues, pero no, o sea, fue súper sorpresivo. ¿Quedaste en el momento menos pensado? Menos pensado. En el que menos pensaron en el embarazo. Pues, exacto, o sea, en el momento en el que ya dijimos, relajémonos, pues, ¿cuál es frase de ovulación? ¿Cuál es nada? ¿No? ¿Qué presa? Pues, hagamos las cosas que, además, Manu me dijo una cosa que a mí nunca se me va a olvidar. Y es que el cuerpo es tan sabio, que sabe en qué momento está ovulando, pues, y le va a dar a un cuerpo. Y le manda la señal. Ajá, exacto. Eso sí es verdad. Ah, gale, gale. Eso sí es verdad, y se disparan todas las antenas para dar esa señal. Exacto. Entonces, eso a mí también se me quedó así súper metido en la cabeza. O sea, yo decía, yo ya, de verdad, pues, y lo que decía ahorita Catalina también, también es todo entregárselo a Dios. O sea, ya es como que esperar aquel momento perfecto llegue para que eso se pueda dar. Muy bien, estamos todos súper, entonces, conectados con lo que queremos hoy transmitir. Lo digo, pues, por la vida real, por las llamadas y, pues, por lo que se viene. Ya ahí lo vamos a conversar. Leo tiene esas gafas porque hacen parte de un kit, además, que se utilizan todo este proceso. Y se usaste también. Sí, claro. Y todo ha de tener un sentido, y eso es lo que vamos a descubrir hoy en este programa. Así que le agradecemos muchísimo. Y a nuestra vida real, la mamá de Rafael, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esperemos que por aquí vuelva después, pero con Rafael, a contarnos otras cosas que tenga para aportarnos. Y qué felicidad, felicitaciones, lo lograste con una tranquilidad enorme. Se le nota, pues, en su relato, en sus palabras, estaba muy asustada. Creo que ya notaste. Sí, no, ya. Ya, ya me pasó. Lo logramos. Ahora sí, entonces, Leo, vámonos sin más. Esperamos conocer a Rafael cuando nazca, cuando ella esté con nosotros. Agradeciéndole a nuestra invitada, nos vamos con la frase hoy en Paso a Paso. La frase nos cuenta lo siguiente, cuando te conectas y sintonizas con el ritmo natural de tu cuerpo y sistema energético, tienes la oportunidad de aprovechar el potencial de tu esencia única, experimentando así el potencial femenino. Esto nos lo dice Manuela Gómez. ¿Quiénes? Ya la conocerán. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo... ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Bien, Daniel! La versión metalera de los pollitos en la guitarra y la voz de Daniel a sus tres años en nuestro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapasoarrobatelemedellin.tv y nos alegramos un momento con estas ocurrencias de estos pequeñitos. Y de una vez nos vamos con nuestra experta hoy, que tenemos mucho que aprender y que preguntarle. Aquí está el experto. Manuela Gómez, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Un placer tenerte de nuevo. Manuela Gómez, pues ya ha estado con nosotros médica. Pero ya se le sabe la hoja de vida. No, tiene que ayudarme, Mónica. Turnemos, porque es que está aquí. Médica bioenergética. Médica cirujana de la Universidad César, especialista en medicina tradicional china. ¿Qué más? Pacific College of Oriental Medicine, New York USA, Maestry Reiki, Meditación Mindfulness, New York USA, Homo Toxicología, Homeopatía en Alemania. No, no, Mónica. A mí me da una cosa preguntar a Manuela. ¿En cuántas reencarnaciones has hecho todas estas carreras? No, 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 no. Y bueno, aquí está con nosotros de nuevo Manu, porque vi en sus redes sociales que anunció esto. Y yo, Manu, esto, ¿qué es? Tienes que ir a contarles. Y pues aquí está. Y yo quiero empezar como a desintoxicar el tema. También un poco tiene que ver esto relacionado con el tema de la fertilidad con conciencia. Y es, ¿a qué se debe últimamente? Pues antes la mujer era fértil porque era fértil. Él, de hecho, se casaba para tener hijos y ya ese era su fin último en la vida. Y pues era muy escaso la pareja que no tenía hijos. Todas se casaban, tenía hijos y no había problemas. Ahora, las que conscientemente deciden hacerlo, porque ya es muy válido decidir, no, no quiero hijos y hay quienes se paren en esa postura. Entre las que conscientemente deciden hacerlo, pues hay una gran cantidad de casos de infertilidad, de problemas, de angustias, de mujeres que mes tras mes lloran en el baño, encerradas, porque no logran tener un hijo. Van, consultan, se hacen mil cosas. Aún así no pueden tener un hijo. Si médicamente todo resulta, porque uno pregunta, pues cuando hay mucha confianza, no, ¿y qué les dicen? No, todo está bien. Él está bien, yo estoy bien. No sabemos, toca esperar. ¿Qué puede estar pasando en el mundo para que esto sea casi que una epidemia? Total, no, así es, Moni, realmente eso es lo que estamos viendo y que la incidencia cada vez está siendo más grande, más alta. Y realmente es por eso que decidí poder expandir este taller, porque estuve hace unos años, dos años y medio en California, aprendiéndolo y estudiándolo. Y realmente era como una conexión muy clara de entender desde la universidad que en el 86% de los casos donde hay enfermedad tiene que ver con un origen psicosomático. Entonces eso es muy importante porque vemos que tiene un origen que ni siquiera es físico. ¿Qué es eso de psicosomático? Psicosomático es cuando tiene que ver con información mental, emocional, energética, espiritual y no solamente física. O sea, el ser humano está compuesto por cinco dimensiones, físico, mental, emocional, espiritual y energético. Y el 86% de las causas de cualquier tipo de enfermedad es de origen de los otros, no físico. Clarísimo. Entonces cuando entendemos eso, tenemos que ser muy realistas de pensar si realmente el 86% tiene que ver más con el campo mental, emocional, no nos quedemos solo en el físico. Y ahí es cuando vemos y cuando decimos, sí, creemos que la búsqueda de un bebé es solamente a nivel físico, estoy volando, tengo que hacer la tarea este día, me vino, no me vino y así sucesivamente. Cuando realmente lo más importante y lo que yo entendí era que uno tenía que preparar también todos sus otros campos mucho más profundo y con mucha más conciencia porque la mayoría de bloqueos viene de ahí. O sea, más o menos el hecho de no lograr concebir pese a que todo médicamente está bien es un bloqueo. Exactamente. O sea, la mayoría de las veces que una pareja no puede tener un embarazo teniendo todos sus exámenes clínicos perfectos, una persona que ovula, que tiene sus ciclos menstruales cuadrados, que tiene una buena alimentación, que todo, tiene bloqueos en otros campos. Y es ahí importante donde tenemos que ir. Lo que pasa es que nos ha faltado en la medicina ir un poquito más lejos y poder tocar estos puntos un poquito más a profundidad. A mí me gusta, digamos, el enfoque y, por supuesto, la preparación de Manuela. Me encanta, me fascina. Pero voy al punto, es que ella es médica, cirujana, y luego ha adoptado todas estas variaciones de la medicina y por eso ella habla de medicina integrativa. Nos lo contó la primera vez que vino, nos explicó un poco el término. Y a esto, o a este taller, se le ha llamado fertilidad con conciencia. Así es. ¿A qué hace alusión el término de fertilidad con conciencia? ¿Eso significa que uno puede ser o controlar un poco su fertilidad, decidir cuándo serlo, decidir cuándo no? Pues realmente fertilidad con conciencia se refiere más a que la conciencia es tener un poquito de conocimiento, digamos, de los otros campos que hacen parte de nosotros, porque a veces somos muy automáticos y vivimos muy el día a día como nos lleve. Pero conciencia se refiere a estar plenamente conectado con todos tus sentidos, con todos tus cuerpos físicos, espiritual, energético. Entonces, cuando lo puse al taller fertilidad con conciencia, era como que, bueno, conciencia implica que todo esté conectado y con la intención misma de eso. Porque a veces, vamos a ver que, por ejemplo, una persona no puede tener hijos, pero quiere demasiado ser mamá, pero está ansiosa, como hablábamos ahorita con María Paula, pero al mismo tiempo se muere del susto de ser mamá. Entonces, eso es como una información contraria al cuerpo, donde yo quiero ser mamá, pero me muero del susto. Entonces, el cerebro no tiene la capacidad de entender. Entonces, sí, pero me muero del susto. Entonces, cuando hablo con conciencia, es como poder alinear todos esos cuerpos o facetas del ser humano para que todas estén en la misma tónica y sea mucho más fácil poder tener un embarazo. Y saber identificar dónde es que está el bloqueo. Vamos a ir a la línea 268-6033. Me encanta que llamen los hombres a este programa. ¿Cómo, Andrés? Andrés, bienvenido a paso a paso. ¿Cómo estás? León, muy buenas tardes. Saludos para usted y para Mónica. ¿Cómo les ha ido? Hola, Andrés. Muy bien, Andrés. Contento de escucharte, Andrés. ¿Cuál es tu aporta programa? ¿Tenés alguna inquietud? Sí, es que tengo una pregunta. Bueno, yo no soy papá. Sin embargo, pues, digamos, como con el deseo, a veces estoy como confundido con un término y quiero que la doctora me ayude. Y es la no fertilidad muchas veces la pensamos en términos de la mujer. Pero cómo esa fertilidad consciente también tiene que ver con nosotros los hombres. Es decir, yo como hombre, ¿qué aspecto bloqueo para que posiblemente sea yo el que no logre que mi pareja, mi esposa, consiga el bebé? Excelente pregunta, Andrés. Y me puede de pronto ayudar con eso. Claro que sí. Excelente, Andrés. Me quitaste la pregunta, la tenía ahí. No, es que, porque es que uno a veces como hombre también tiene días que se siente fértil, tirofío. Otras veces uno necesita chico para lado. Uno cree que tienes enfermatozoides, en vez de espermatozoides y como que no puede. O sea, funciona para los hombres también. Así es. Sí, qué rico esa pregunta, Andrés, porque realmente siempre lo pensamos así y automáticamente es la mujer la que va al ginecólogo, es la mujer a la que se le hacen los exámenes, es la mujer todo. Pero realmente no tenemos la cultura de que el hombre esté involucrado desde un principio. O sea, el hombre se estudia en el momento en que ya llevan buscando un tiempo y no han logrado poder quedar en embarazo. Entonces, en el hombre sí es súper importante tener conciencia y también de eso se trata este taller, porque digamos que cuando involucramos el término de conciencia plena, también involucramos todas las facetas que afectan al ser humano a nivel físico, digamos que también a nivel profesional, entonces ojo con el estrés, en las relaciones con su pareja, porque es súper importante que esté en armonía, digamos que el manejo de la salud, entonces la nutrición y todo eso. Entonces, en los papás o en los futuros papás que quieran aportar a esto es muy importante y yo soy partidaria de siempre mandarle un estudio previo al papá, también un espermograma, para ver de qué calidad están los espermatozoides, poder de pronto combinar y poner desde la medicina preventiva a una nutrición específica, mandar algunos minerales, mandar como algunas que baje un poquito el estrés, porque también uno ve a veces que el esposo es más estresado que la mujer. Y un espermatozoide estresado si no llega pues a lo... No hay cola que pueda llegar arriba. Exactamente, entonces yo soy partidaria de estudiar el hombre también en el momento desde el principio y ni siquiera estudiarlo cuando ya no han podido quedar, sino desde el principio, porque a veces en la alimentación y hoy en día pues que aunque está creciendo mucho la alimentación consciente y que estamos comiendo más sano y que tenemos más disponibilidad de esto, a veces todavía hay personas que tienen una alimentación muy cultural y que nos hace falta algunos minerales, algunas vitaminas o que la persona se sienta mejor en otros aspectos. Pero entonces la fertilidad sí es algo que se pueda controlar y se pueda decidir sobre ella, porque uno a veces ve mujeres también con un desorden hormonal, también no puede encontrarse el punto G todavía, se puede... Sí, realmente la fertilidad pues como todo, no es que haya algo fijo, pero digamos que desde el aporte, cuando tú estás consciente a nivel mental y emocional para que esto suceda, la probabilidad aumenta muchísimo. De hecho, Manu me estaba contando ahora y es bueno que lo sepan y que ella también nos cuente que tiene varios casos de parejas que han logrado hacer los tratamientos de fertilidad llegando hasta el último paso sin éxito y cuando hacen este proceso logran quedar en embarazo. Sí, he tenido varios casos muy especiales, muy bonitos pues que nos sacan lágrimas y que escribimos porque es real, o sea, hay personas que han tenido tratamientos de fertilidad de los que son muy costosos, que son muy valiosos y a mucha gente ayudan mucho, pero para mí es vital que haya un acompañamiento del otro lado. Entonces, desafortunadamente esta medicina se presta para que las personas lleguen cuando ya hicieron todo, todas las alternativas principales, convencionales y llegan donde mí es cuando ya están desesperados y no saben qué hacer, incluso, como decía ahorita Catalina, como que ya rendidos. Entonces, es muy especial porque... Por eso decía yo que esto pudiese también ayudar a no sufrir y padecer esa angustia permanente durante ese famoso año, que para ellos es, no vuelva dentro de un año, pero para uno que desea ser madre o padre es una eternidad. Es una eternidad. Incluso, Moni, yo pienso que es una cosa que todo el mundo que quiera ser papá o mamá lo debería hacer. Tenga o no problemas de fertilidad. Tenga o no problemas de fertilidad y quiera o no tener un bebé ya. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo hice la preparación de la fertilidad seis meses antes de buscar a mi hijo. O sea, yo estuve en Estados Unidos, en California, aprendiendo y haciendo mi propia experiencia cuatro meses antes de buscar a mi bebé. Y, por ejemplo, yo que ya decidí no tener más hijos, pues al menos esa es mi decisión. Yo no sé que tenga preparado el destino. ¿Podría hacerlo? Pues, ¿o tendría razones para hacerlo o ya no? ¿Para tener el efecto contra para bloquearlo? ¿Para no tener hijos? No, 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 no. No en términos del efecto, sino tal vez de verdad conocerme, no sé, reencontrarme, conectarme. Pues, realmente, Moni, está más enfocado. Sanar, por ejemplo, esos embarazos tan difíciles que tú. Sí, es real. Realmente, digamos que aún no lo he creado, pero me das una muy buena idea y es si ya tú no quieres tener hijos, si ya tuviste tus hijos, porque finalmente el protocolo más que solamente enfocarse a la fertilidad, pero eso es a lo que vamos a llegar, es una sanación. Entonces, cualquiera podría hacerlo, pero digamos que habría que enfocar varias cosas distinto, porque más como desde la sanación, desde la sexualidad, que en algún momento podremos hablar de eso, pero digamos que uno ve también, y uno de los principales motivos de consulta es problemas en la sexualidad, o sea, es el no disfrutar el apetito sexual o la libido en la mujer, que es muy distinta al hombre, entonces a veces uno no sabe, y la mayoría de veces también hay bloqueos en la sexualidad, desde la infancia, desde los periodos de la adolescencia, desde las experiencias que ha vivido, que pueden generar ahí, entonces se podría hacer una sanación muy especial. Pero además, porque, bueno, en este momento, ya luego les contaré, aquí ya todos saben, pero estoy atravesando un proceso muy difícil con Flo, con Florencia, muchas veces que estás muy perdida en las redes, sí, pero es que estamos súper concentrados en de verdad ayudarnos mutuamente, y algunas de las razones que me han dado, pues porque obviamente he buscado ayuda, es como, el segundo hijo es mucho más sobreprotegido, por decirlo de algunas maneras, sobre todo en casos como el tuyo, donde ya decidiste que no vienen más, entonces ese momento no lo vas a volver a tener, y uno hace todo por llenarlos, por complacerlos, porque uno sabe que ya esa edad, en esa etapa, es mi último chance de vivirlo, entonces es mucho más el apego, pero piénsale ahí en la sanación, y yo me inscribo. Mientras cuana la inscripción, vamos a escuchar a Adriana, que está en la línea, mamá de Juan Pablo, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Adriana, contentos de oírte. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema hoy? Adriana. Hola. Te escuchamos. Mira, lo que pasa es que yo tengo un niño de 11 años, ¿cierto? Hace más o menos unos cuatro años para acá, hemos intentado buscar bebé, y lo hemos conseguido, o sea, hemos quedado en embarazo, pero dos veces y lo hemos perdido. Entonces, en este momento a mí me gustaría volver a intentarlo, pero la verdad, pues, con los antecedentes sí me da como un poquito de miedo, entonces quisiera como preguntarle a la doctora sí, sí como ese miedo, como que impediría, pues, como que afectaría que nos volviéramos a embarazar. Adriana, muchas gracias por participar, y tiene que ver, pues, también esto de las pérdidas es cada vez más frecuente, uno cada vez escucha más casos, ¿tiene que ver con lo mismo? Tiene que ver con lo mismo, sobre todo que también en el momento en que se da el embarazo es muy importante sostenerlo y mantenerlo, y es muy importante que la persona esté bien, porque es que toda su química neuronal, pues, y toda su química nerviosa, que es lo que produce, las sustancias que produce el cerebro para eso, tienen que estar en un equilibrio muy chévere para poder que eso se mantenga, porque pasa lo mismo, o sea, si yo estoy en embarazo, y estoy ansiosa, y estoy nerviosa, y estoy acelerada, y estoy lo que sea, voy a producir sustancias que pueden llevar mi cuerpo a un desequilibrio y haya más posibilidad de pérdidas, y esa es otra también una invitación muy especial, y es que cuando han tenido experiencias de pérdidas, quedan con bloqueos más recientes de, qué susto, entonces, si vuelvo a quedar, ¿qué me va a pasar?, pero entonces sienten un dolor tan fuerte que dicen, inconscientemente, pues, yo no quiero volver a vivir algo así, yo quiero, pero no quiero, exacto, yo quiero, esos temores son los mismos bloqueos que se generan, exactamente, se pueden generar los mismos bloqueos desde esa perspectiva. Vamos al gran, esa toma de conciencia, cómo se logra, con base en las cinco dimensiones, o qué es lo que pasa, qué es lo que hace que uno se conecte, cómo se sana un poco el cuerpo, obviamente, cada módulo, entiendo, toma un mes, y cómo se distribuye, o por qué pasa así. Bueno, entonces, el taller de fertilidad consiste en cuatro módulos, ¿cierto?, cada módulo corresponde a físico, mental, emocional, y el último que están juntos como espiritual y energético, que tienen mucho que ver, dura cada uno 28 días, que es igual al ciclo lunar, pero al mismo tiempo al ciclo menstrual de la mujer, porque ahí se encuentra un montón de sincronías muy hermosas, entonces, la sincronía o la preparación de la fertilidad consciente consiste en que los cuatro que vamos a trabajar estén alineados y armónicos para que sea mucho más posible quedar en embarazo. ¿Hay alguna dimensión de esas que sea la que predominen en nosotros regularmente? Es que todas son igual de importantes. Por eso, pero ¿hay alguna que descuidemos más o quizá la que más haya que trabajar regularmente? Normalmente, en las personas sí hay una que esté mucho más descuidada, pero eso cambia mucho, entonces, hay personas que a nivel emocional son más bloqueadas, otras más a nivel mental, otras físico que no tienen tanta conciencia a nivel físico, otras que ni siquiera saben a veces qué es la espiritualidad, entonces, como que es muy importante y como que todas estén alineadas y de eso se trata fertilidad con conciencia, que tengamos los cuatro módulos alineados para que haya más posibilidad, exactamente. ¿Se hacen en ese orden que mencionamos ahorita qué es? Físico, mental, emocional, espiritual y energético. ¿Y por alguna razón el orden? Sí, porque el físico es el más denso de todos, que corresponde, digamos que al primer centro de energía, a lo más tangible que tenemos y después vamos aumentando un poquito más al mental, que es más el racional, luego el emocional, que es un poquito más difícil de controlar y por último energético y espiritual, que es mucho más sutil. Vamos a ir a un corte, Moni, nos vamos con esta imagen, no sé si alguna mamá se sentirá identificada con esta imagen que vamos a ver. Cuando lo decidan, son padres, aquí siempre decimos, tengan muy presente que todo hace parte del paquete y eso son ellos. Estás viendo ¡Gracias! 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 Volvemos a la práctica en paso a paso, cuatro dimensiones que trabajar. mental, física estas son cuatro, pero viosos tres no, aquí son cinco cuatro, y viosos tres que hermosura su estrellita ¿cómo trabajar esa dimensión del mundo? sí Manu algún ejercicio que nos deje claro qué es lo que pasa, cómo se da esa conexión y cómo se sanan y se liberan esos bloqueos realmente les voy a contar un poquito de cada uno y ahí ya hacemos un ejercicio más o menos, lo contamos en el físico por ejemplo obviamente es muy importante la alimentación tiene que ver como con un poquito de una dieta de desintoxicación inicial que solamente es por diez días que no es tan horrible después la alimentación o sea, qué nutrientes hay que meter para poder que la fertilidad sea mejor primero sacamos y luego metemos exacto, primero drenamos, limpiamos y luego decimos qué alimentos hay que ahondar un poquito más para poder adquirir esos nutrientes hay una parte muy especial también que es como un batido que se hace con varias sustancias interesantes pues como la maca, el polen que ayudan mucho a la fertilidad y que uno los mete dentro del batido porque pues no son tan ricos pero en el batido quedan ricos y también ayudamos a fortalecer a regular el eje hormonal es como meternos en toda la parte física pero realmente mis favoritos y en el del físico digamos hay una cosa muy especial y es empezar a generar a decirle al cuerpo que esa es la intención ¿cierto? porque no es tan fácil uno cambiar ese chip entonces en el físico es como preparar todo eso hay unas afirmaciones que son como unas frases que uno debe repetir en voz alta para que el cuerpo se vaya programando pensando y sintiendo que ya estamos listos que ya queremos todo esto hay también unos vapores eso es muy hermoso porque eso es como ancestral de las abuelas que es unas plantas que uno pone ahí con agua caliente y lo pone como un vapor vaginal se llama eso para fortalecer un poquito la calidad del moco cervical que se necesita para la fertilidad ¿cierto? como para prepararse y para poder estar ahí fortalecer el sistema inmune prevenir infecciones y bueno todas estas cosas y en el físico hay algo muy importante que se llama la escritura de purga que es el que pondría de ejercicio acá que es mi favorito también que es todas las mañanas levantarse y escribir por 12 minutos seguidos todo lo que venga a la mente todo, todo, todo y es también como una desintoxicación inconsciente de cualquier tema por ejemplo es una desintoxicación inconsciente por ejemplo me bloqueo me bloqueo total me bloqueé el día está bonito una plana me bloqueé pero en la medida en que tú vas escribiendo van saliendo y van fluyendo muchas cosas entonces terminas hablando como de la frustración que sientes cuando te llega el periodo o de la ansiedad que sientes o que está pasando en la sexualidad o de tuve esta pelea entonces como que uno drena y desintoxica también ese inconsciente entonces en la parte física eso es muy importante luego sigue el mental que también es muy especial porque en el mental es trabajar con el poder de la mente para cambiar ese chip realmente la mayoría de las personas cuando buscan un bebé llevan muchos años pues planificando o diciéndole al cuerpo no, que tal no vayas a quedar en embarando o tomando la pastilla del día después que genera un caos hormonal entonces la mente no tiene tiempo ni espacio entonces cuando tú tienes una convicción de algo y de un día para otro lo vas a cambiar para la mente no es tan fácil como hacer ese cambio de chip entonces en el mental es como hacer muchas afirmaciones a nivel mental como decir yo sí quiero un bebé yo sí estoy preparada yo no siento miedo mi cuerpo está listo y preparado para poder que mentalmente vayamos cambiando ese chip que llevamos 15, 20 años evadiendo totalmente en el mental también hay una cosa muy lindo que se llama la línea de la sexualidad que es como hacer la historia de la sexualidad de uno incluyendo desde la infancia como el contacto con las partes íntimas como el descubrir de eso a los 2, 3 años después como cuando la menstruación que nos decían los papás y más adelante ya el inicio de la sexualidad porque la mayoría de veces de bloqueos mental tienen que ver con experiencias del pasado entonces si a una niña le vino la menstruación y nunca le habían hablado de eso pues va a ver la menstruación como una amenaza porque va a pensar que se está desangrando y pasa y llegan y me han llegado pacientes diciendo la niña llegó a la casa mal porque sintió que se iba a morir desangrándose entonces pues como que cada vez vemos también por todos los temas hormonales que la menstruación llega antes entonces las niñas no están preparadas y después en la sexualidad también porque pues ahora está mucho más abierto el tema ya no se hablan mucho más ya hay información estos programas nos dan muchas instrucciones sobre el tema pero en la sexualidad también es muy importante entonces generar bloqueos en la sexualidad es muy importante el tema de violaciones desafortunadamente bloquea marca completamente el mental es que nos quedan como dos minutos perfecto entonces en el mental se cambia eso en el emocional ya es como empezar a decir ya que liberé la parte física y ya que liberé la parte mental voy a preparar mi cuerpo emocionalmente para eso y lo mismo que les contaba ahorita o sea yo cierro los ojos y mediante una relajación una meditación una visualización siento que mi cuerpo está embarazado y eso hace que todo tu cerebro libere sustancias acordes a eso y que tu cuerpo esté más receptivo o sea es generar un embarazo mental más o menos más o menos o sea es decirle al cuerpo que está preparado para eso es sentirlo es ver que si me da susto si me da alegría es irse a un almacén y ver la ropa y conectarse con la emoción que eso produce porque eso modifica toda la vibración y hace que estemos más receptivos y finalmente el más especial que es el espiritual ya ahí si involucramos a los papás y ya es decir ya estamos listos ahora sí para recibir esta sed entonces vamos a hacer un ritual de bienvenida entonces es escribir una carta como a ese bebé decirle estamos esperándote ya estamos listos aquí y se acaba con un ritual muy hermoso con los papás poniendo unas velitas unas flores cogiéndose las manos y como ahora sincronizando la intención entre los dos ¿en cuál de esas dimensiones funciona un objeto como estas gafas? en el mental porque eso hace parte del kit eso hace parte del kit el kit es un acompañamiento que se puede usar como para ir haciendo los pasos de manera más sencilla y más explicado y las gafas hacen parte de la parte mental que en el mental es muy importante activar el centro de la sexualidad y el centro de la sexualidad energético es el color naranja el chakra 2 ¿cierto? muy bien por eso es naranja el chakra de naranja pues el tiempo siempre se nos queda corto pero lo que hacemos aquí es siempre como sembrar un poco la duda sobre todo con estos temas tan nuevos pero tan interesantes que como dije al comienzo pueden abrir tantas puertas para tantas familias que llevan tanto tiempo queriendo ser papás y Manu les tiene regalo total ¿qué les vamos a ofrecer? ahí está el teléfono además para los que quieran pedir más información del consultorio para que averigüen por este taller o por todo lo otro que hemos hablado con Manu por qué temas con ella pero en esta ocasión particular próximo taller el próximo taller empieza en abril en este momento estamos en el taller de este año y vamos para la tercera parte y en abril vamos a hacer un taller y vamos a invitar a que las personas que se inscriban escogemos una tú harás la rifa y esa persona va a tener un 50% de descuento en el taller que dura cuatro meses muy bien entonces nada ya al correo taller con Manuela Gómez que sea ahí el ¿cómo es que se llama? el título el encabezado ¿no fue? numeral taller con Manuela Gómez nos cuentan pues brevemente llevo un año llevo dos años ayúdenme bueno siempre esas historias porque además hacen parte de su terapia no las vamos a contar aquí es solamente para que participen y listo hacemos el sorteo y se van a hacer el taller con Manuela y los que no pues nuevamente en redes sociales tendremos el contacto Manu muchas gracias gracias a ustedes por la invitación a ti muchas gracias me quedó activado el chakra de la fertilidad con esta gama mi amor prepárese voy activado con el chakra de la fertilidad hoy viernes feliz fin de semana disfrútense chao chao cantale no está acabando va a cobrar la gama es por aparte corazón niño delante tesoro cielo corazón corazón